De verdad, bueno, ¿le cae pesado que le digan fiscal de mano dura? Sí, me cae pesado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es real. ¿No es real? No. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, dicen. Es decir, hay un tema que se llama equilibrio a mi juicio. Ahora, cuando estamos acostumbrados, y creo que es el tema central quizás de lo que podamos conversar, a una sociedad que tolera, tolera, tolera y más tolera el hecho de ubicarse a mi juicio con equidad, lo ubica también, valga la redundancia, a uno como si fuera de mano dura. Porque no se está enfrentando bien el delito en este país. Hay mano blanda. No se está enfrentando bien el delito. Hay un tema filosófico que no sabemos cómo enfrentar lo que se llama la punición. Tenemos un problema que no solamente es la sociedad en el aspecto delictivo. Es también vinculado, por ejemplo, a los padres con respecto a los límites de sus hijos. Tenemos un problema con lo que es el limitar, el controlar, el dirigir. Pero antes estaba claro eso subía. A sus padres lo educaron de determinada manera, con determinado límite. A nosotros también. ¿Qué cambió ahora? Bueno, el mundo cambia en forma permanente. Ese cambio permanente, en lo que a veces mejora, provoca luego otras consecuencias a mi juicio, aunque esto es un tema sociológico, provoca otras consecuencias y es la desorientación. Cuando usted dice nuestros padres nos educaron bien, de repente no. Ojo, también, seamos críticos. Digo, no, no, digo por el tema de los límites. Pero de repente los límites estaban conformados por otros mecanismos que tampoco son los que aceptaríamos ahora. En definitiva, yo creo que si hay una sociedad debe de haber mecanismos de regulación y entre los mecanismos de regulación, aunque no nos gusten, son males menores, está la sanción penal. Si nosotros quitamos las cárceles, como hoy por hoy muchas veces se habla, las cárceles son los infiernos, no sirven para nada. Bueno, y si no sirven para nada, ¿por qué las seguimos teniendo? Lamentablemente, lo que no pensamos es que a veces lo que tenemos que hacer es invertir para gastar dinero en esa fase ejecutiva que es la cárcel y mezclamos los tantos y creemos que la norma que le hace el legislador y que después la aplica el juez puede estar vinculada a su génesis por el tema de las cárceles. Es algo así como que los médicos receten o no receten medicamentos en función del número de camas, en función del número de stock. Bueno, estamos mareando y no nos damos cuenta que tenemos que separar las cosas. Ahora, Subía, en Uruguay, uno mira la cantidad de presos y pareciera que hay una cantidad muy importante de presos para la población que tiene Uruguay. Y le digo que no. No, para usted no. No. ¿Podría o debería haber más? No porque nosotros tenemos un índice de presos, siempre en las proporciones pertinentes, equilibrado con Brasil, superior al de Argentina e inferior al de Chile. Entonces, cuando hablamos de algo escandaloso, de hacinamientos brutales, es verdad que las cárceles son lugares muy oscuros, son lugares muy difíciles. Lo sabemos tanto que sea una cárcel uruguaya como que sea una cárcel sueca, que hoy dice que las cárceles suecas están disminuyendo su caudal e inclusive están cerrando. Aunque nosotros veamos los edificios por afuera de vidrio y con luminosidad, eso no le quita a una cárcel su carácter, por supuesto, tenebroso, su carácter oscuro porque es un lugar de sufrimiento. El tema es que los seres humanos no tienen otro mecanismo para poder convivir que no sea la imputación de conductas delictivas y la sanción. El tráfico, ¿qué hacemos? Evitamos las multas, evitamos el retiro de las libretas que tanto aterra y por eso en los asados la gente toma menos. No se puede, a mi juicio es pertinente, es correcto, aunque a mí me han puesto multas y me ha dolido, es pertinente que exista la sanción. Ahí el problema filosófico, no sabemos qué hacer, no sabemos sancionar, no sancionar procesamientos con prisión, procesamientos sin prisión. Eso, sin prisión, nuevas alternativas, cada vez más. ¿Está de acuerdo con eso o le parece que...? Yo creo que hay tantas alternativas para, vamos a usar una jerga de nuestro ambiente, para zafar a la responsabilidad penal. Hay tantas que entonces estamos abusando. Por ejemplo, hoy los procesamientos sin prisión son aproximadamente la mitad de los procesamientos. Si a uno de ustedes lo procesan, o a mí en general, nos va a afectar, pero hay gente a la cual el procesamiento sin prisión no le afecta para nada. Y entonces, eso hay que tenerlo. Hay gente que tiene capacidad de volver a reiterar su conducta delictiva. No es lo mismo una cajera de un supermercado que un día se queda con 5.000 pesos y que la mujer llore y se arrepiente, que una persona, como hablábamos hace poquito ahora del tema vinculado al deporte, que no es un tema del deporte, es un tema de violencia en el deporte, que un barra ya profesionalizado, que tiene una conducta bien clara de lo que quiere hacer, que sale de su casa pensando lo que va a hacer, que vuelve a su casa y si no fue procesado al otro domingo va a volver a hacer lo mismo. Pero que se lo mandan a una plaza, a la barra y vuelve a delictiva. Pero además... O sea, los barrabrabas deberían estar todos procesados con prisión. Por supuesto. Yo he insistido y creo que algo he logrado torcer un poco una costumbre de que teníamos antecedentes, a mi juicio, vergonzosos. Conductas que veíamos que eran terribles. El procesamiento con prisión tiene otros bemoles que no nos va a dar el tiempo y es que es una persona presuntamente inocente el que va procesado con prisión. Pero son esos dilemas de hierro, que una opción es mala y la otra también es mala. Por supuesto, lo ideal sería no procesar a nadie con prisión, esperar a la sentencia, pero que cuando venga la sentencia, esa persona vaya para adentro. En nuestro país, con la enorme benignidad, nosotros tenemos libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, suspensión condicional de la pena, no vale ahora ni vamos a tener el tiempo, eso fue objeto de una charla que yo tuve hace unos días. La libertad condicional hace que una persona es procesada sin prisión, hoy el 50% de las personas procesadas, cuando llega la sentencia, si está en libertad, sigue en libertad, no pisa un día, no pisa un día un lugar de sanción como es la cárcel. Y entonces, si la persona esa, por papeles, tiene una pena que nada más que recaen en los papeles, eso se llaman penas de papel. ¿Y eso hace más rentable ser delincuente? Por supuesto. Cuando decimos, ¿qué hacemos? La delincuencia está creciendo y crece y crece, hace ya muchísimos años que viene creciendo, y el problema es que si a usted no le sacan la libreta y usted puede tomarse un litro de whisky y andar por la calle lo más tranquilo, y si lo detienen puede hacer un trámite por el cual... Y vamos a... Todos los seres humanos tendemos a ese tipo de conducta. Entonces, la rentabilidad del delito está en que nuestro sistema es tan benigno en materia de libertades, y no vale el argumento de que las cárceles tienen así 10.000 presos, no vale. Es un argumento... Es como decir que en los hospitales no hay camas suficientes para atender una epidemia. Hoy tenemos una epidemia delictual, y no la podemos controlar porque tenemos ese problema filosófico que nos parece de que la punición es mala. La punición es mala, sí, pero lamentablemente es lo que tenemos al día de hoy. Bien, en 2013 la justicia procesó sin prisión a Irma Leites, la vocera de Plinario de Memoria y Justicia, que además hace unos días atrás está indagada por lo que sucedió hace unos días atrás en la puerta del Codicenco en el desalojo. ¿Qué opina de eso? Y además, ¿qué era lo que había pedido realmente? Porque usted había pedido por atentado y no por asonada. Claro. Que después fue declarado inconstitucional además el delito. Se dieron una serie de mecanismos jurídicos para aclararlos un poquito. Yo solicito, después de una indagatoria extensa, el procesamiento de varias personas por el delito de atentado. La jueza de aquel entonces, la doctora Merialdo, entiende que esa no es la figura que debe imputarse e imputa la figura de asonada, que es otra figura del Código Penal. Recordemos que esto fue en el año 2013, la Suprema Corte de Justicia, por el traslado de la jueza Mariana Mota. La jueza imputa la figura de asonada, contra esa figura que se imputa, la defensa de estas personas, aduce la existencia de inconstitucionalidad, sigue un larguísimo trámite, va la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia integrada, no por los ministros naturales, sino por otros ministros, entiende de que sí, que la figura de asonada es una figura inconstitucional, y hoy se retrotrae, queda todo a fojas ceros y volvemos como si fuera el primer día. Está mi pedido de procesamiento, con prisión, por un delito de atentado, y estimo que la jueza, por el tema de plazos, en los próximos 15 o 20 días, va a tener que expedirse sobre aquel viejo tema. O sea, la jueza se pide, usted no tiene que hacer otro nuevo pedido, usted ya está firme. No tengo que hacer otra actividad jurisdiccional. Es otra jueza, ¿no? Es otra jueza, la doctora Blanca Riero, de Penal Noveno. Y se tiene que expedir, tanto del tema del procesamiento, como del tema, si corresponde o no, la prisión, como yo lo solicite. ¿Cómo observó usted los hechos acaecidos en el Códice en el otro día? No, sobre eso no puedo hablar porque corresponde a otro fiscal que ha intervenido, que ha pedido ciertas responsabilidades, así que ahí estoy absolutamente inhibido de poder hacer cualquier manifestación. Hace poco habló de un manual de delincuentes, que es lo que puede minimizar un poco el procesamiento o la detención. Sí, 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 cuando creemos... Existe el delincuente ocasional, que es a veces la figura tierna que el uruguayo, que tiende a tener ese corazón a veces no tan educado como debe de tenerse, porque el corazón tiene que estar guiado también por la mente, observa al delincuente como ese pobre muchacho, que en muchos casos es cierto, es una vida compleja, una vida a veces marginal, pero además del pobre delincuente, está el delincuente profesional, que se hace aparentar como el pobre delincuente. Delincuente que vive del delito y nos dicen a nosotros, porque nosotros con los indagados, que son procesados y luego condenados, hablamos tanto dentro de actas como afuera de actas, que es lo que ustedes hacen cuando hablan off the record. Y las personas nos dicen, yo trabajo de esto, yo mi vida la dedico a esto, y cuando podemos conversar un poquito más nos damos cuenta de que el individuo tiene una preparación que quisieron a veces algunos abogados tenerla. ¿Por qué? Porque el hombre está sufriendo cualquier error, lo sufre en su propia piel, por lo tanto tiene una fina concepción de cómo se delinque. Y ahí nos damos cuenta de que en el Uruguay de hoy, donde se denuncian 120, 130 mil delitos, pero todos sabemos que por la cifra negra, podemos llegar a hablar de 500 mil delitos, 600 mil delitos, y lo que termina en prisión, de acuerdo a las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, pueden ser la mitad de los procesados, es decir, estamos hablando de repente de 6 mil, 7 mil personas, podemos hacer muy burdamente un análisis de que un 1%, un 2% termina en prisión, entonces no es negocio cometer cualquier actividad delictiva si mi probabilidad de riesgo está en el orden del 1 o el 2%, y nos seguimos rasgando las vestiduras y decimos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿y qué tenemos que hacer? Pues señores, pensemos un poco, tampoco no es un tema de todo el mundo preso, es un tema de racionalidad, porque se han desbordado los mecanismos benévolos que el Uruguay siempre tuvo, pero mutatis mutandi, decimos los abogados, cuando una cosa cambia, tiene que cambiar también la otra, este no es el Uruguay del 40, donde las libertades, como están organizadas, que son de todo tipo y color, son muy humanas, son sí muy piadosas, pero el Uruguay del 40 se terminó, y hoy tenemos organización criminal en niveles que nunca antes los habíamos visto, entonces, en definitiva, es un tema filosófico, y la sociedad uruguaya tendría que sincerarse y hablar mucho más claro de estas realidades. Subía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Dos minutos faltan para las nueve de la mañana, momento de tanda, venimos ya con la actualización de noticias y también calidad de vida con el doctor Juan Carlos Poli.